Hoy, después de tanto tiempo de no verte, te encontré. Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Hoy, después que por cobarde, sin remedio, te perdí. Hoy, al mirarte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta, supe que hoy sigues en mí. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? Aquel pasado que creí lejos de mí, siento que muero cuando tú estás junto a mí. No sé, no sé si tú me vas a continuar lejos de ti, te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy, me doy cuenta que sin ti, ya no en ti. No sé, no sé si tú me vas a continuar lejos de ti, No sé, no sé si tú me vas a continuar lejos de ti. ¿Por qué, allá de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue, quedó detrás? ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? No sé, no sé, no sé si tú me vas a continuar lejos de ti, Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Y hoy, me doy cuenta que sin ti, ya no es vivir.